Noticia de último minuto, la mamá de Octavio Ocaña visita el lugar donde falleció su hijo. Chonda Héroes los saluda Mr. Tendencia, recuerden que mi misión es mantenerlos informados, minuto a minuto. El día de ayer, domingo 21 de noviembre del 2021, la madre de Octavio Ocaña, de nombre Analuya Ocaña, visitó el lugar en donde desafortunadamente falleció su hijo Octavio Ocaña, este lugar que fue captado en medios de comunicación y redes sociales y se volvió un tema muy relevante en la actualidad. Me refiero a la autopista Chamapalechería ubicada en el municipio de Cuauhtitlanix, Cali. En esta visita que realizó la madre de Octavio, también la acompañó una de sus hijas gemelas, de nombre Berta Ocaña, quien constantemente a través de redes sociales ha estado compartiendo innumerables fotografías, mensajes y dedicatorias a su hermano tras este triste acontecimiento. Y de hecho, precisamente, fue a través de Instagram en donde el día de ayer domingo la hermana de Octavio compartió a todos sus seguidores y el público en general fotografías del momento en el que ella y su madre fueron a visitar este lugar en donde perdió la vida Octavio Ocaña. Berta compartió a través de una publicación en Instagram tres fotografías acompañadas de un texto que dice lo siguiente Mamita, ¿sabes que si él hubiera podido, te evita este dolor con el que ya vives y con el que mor, tú y papá? Pero sin duda él siempre supo los grandes padres que tuvo y lo mucho que lo amaron. Él siempre supo que su familia daba la vida por él. Hoy es un día más sin él, un domingo más con su ausencia, tratando de ser fuertes y tratando de entender por qué ya no está. Él vive y reina en nuestros corazones y así será hasta el último día de nuestras vidas. Estas son las fotografías que acompañan esta publicación. Ahí se puede observar a la señora Ana, madre de Octavio, frente al lugar en donde ocurrió este triste acontecimiento. Ahí también se encuentran veladoras, flores y muchos gestos de amor que lleva la familia, seguidores o el público que transita por esa autopista y se toma un poco de su tiempo para llevarle algún artículo u objeto en memoria y homenaje del actor Octavio Ocaña. En esta otra fotografía también aparece a cuadro Berta, la hermana de Octavio, al lado de su madre, ambas compartiendo un fuerte dolor pero recordando con muchísimo amor y cariño a su ser querido que vive en sus corazones. Y en esta otra fotografía captada también se puede observar nuevamente a la mamá y a la hermana de Octavio pero además de esto se puede ver claramente que hay un grupo de personas en ese lugar. No se especifica si son familiares, seguidores o público pero sabemos cuál es su motivo de estar en ese lugar. apoyar a la familia Ocaña y seguir recordando con muchísimo amor y cariño a Octavio. Otra cosa que hizo recientemente también Berta, la hermana de Octavio, fue compartir unas historias de Instagram como por ejemplo esta que dice Gracias, los queremos mucho y es un reposteo de una publicación que hizo la cuenta Octavio Fans en donde incluye estas fotografías de la visita al lugar en donde falleció Octavio con el siguiente texto Solo ellas saben el dolor que están pasando pero de todo corazón todos los fans de Octa les deseamos mucha fortaleza y fe ante todo Hashtag se hará justicia El dolor de su madre y su familia es inexplicable El de arriba se encargará de darles fuerzas para tomar justicia aquí en la tierra porque ante los ojos de nuestro Dios Él será quien se encargará de la justicia divina Ningún ser humano tiene autoridad de quitarle la vida a otro El único que nos puede dar y quitar cuando Él quiere es nuestro Padre y Rey Dios Hashtag justicia para Octavio Ocaña No olviden suscribirse al canal y activar la campana Mr. Tendencia se despide